Música Muy buenas tetes lindas señoritas, hola venga y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo este primer vídeo para explicaros las diferentes partes del evento Atlas of War Y si, digo primero porque hay muchas cosas y algunas de las cuales aún no tengo acceso ya que se consigue a medida que se avanza Primero de todo, como acceder, tenéis que ir a la página del Atlas of War, la podéis encontrar en la propia página de Warface o en la descripción de este vídeo La entrada tiene un coste de 4,75€ o 4,99$ y esta nos dará un token para empezar en el evento Una vez comprado el pase podremos entrar pero tener en cuenta que todo esto se maneja desde el navegador, no hay ninguna pestaña o sección especial dentro del juego o cliente Una vez en la página del Atlas of War podemos ver que arriba tenemos las pestañas de las diferentes secciones, progreso, misiones, ítems, mercado, minijugos y escuadrón de combate En la pestaña de progreso podremos ver las recompensas de nivel y los logros, estos últimos los seguimos desbloqueando según el nivel que alcancemos en el Atlas Las campañas que hayamos completado, nuestro avance con el escuadrón y los logros de las armas de avesión Atlas que iremos consiguiendo como os comentaré más adelante Volviendo al primero, las recompensas de nivel Al comprar el pase nos dan el primer token que nos permite acceder y por lo tanto nos da el nivel 1 del evento La recompensa de este nivel 1 es un pase para las misiones de PvE y PvP Pero bien, ¿cómo se sube de nivel? Pues acumulando los battle points Y con 100 battle points desbloqueas el nivel 2 y solo compensa los guantes de fibra de carbono por 10 días Y parece ser que es así sucesivamente, es decir 100 battle points por nivel, lo que hace un total de 10.000 battle points para alcanzar el nivel 100 En cuanto a las misiones ya nos avisan que solo puedes tener una campaña abierta a la vez Es decir, si empiezas la campaña de Europa y Asia tendrás que seguir con esa hasta completarla Entonces, tenemos para elegir la campaña de PvE y PvP Para desbloquear una necesitamos el token que os he comentado que nos dan en el nivel 1 Yo en mi caso, como sabéis, soy más de PvP así que empecé con la campaña de PvP y en concreto con la de Eurasia Entonces, su funcionamiento Las misiones van en el orden especificado y tenéis que completarlas en el modo de juego que requieran Pero no cuentan en partidas privadas, solo en partidas rápidas Y si abandonas la partida antes de terminar perderás el progreso que hayas realizado durante esa partida En este caso, si eliminas 25 enemigos con escopeta en el modo Bleach consigues 150 granadas de humo doradas Cada misión da una recompensa distinta, armas, equipación, logros, etc. Ya pueden ser temporales o permanentes y es la misma recompensa para todos Como os he dicho, empecé con la campaña de Eurasia y fue porque el arma que desbloqueas permanente es la Anatolia Un arma que aún no había tenido y quería asegurarme antes de traeros este vídeo de que se trataba del arma y no del skin del evento Ya que tener en cuenta que en el evento hay ambas cosas, el skin y las armas permanentes, a pesar de que son distintos También, como podéis ver, hay misiones de la campaña que dan puntos de batalla Pero, ¿qué ocurre cuando terminas una campaña? Que tienes que subir hasta el nivel 3 del evento para conseguir el siguiente token de acceso para la campaña Y los demás puntos de batalla los podéis conseguir con partidas rápidas, partidas competitivas o de ranked o operaciones especiales También podéis conseguirlos con los minijuegos, aunque ya os adelanto que es una lotería O sino directamente comprándolos También comentaros que puede que alguno hayáis tenido el problema de que nos daban los battle points Pero parece ser que ya está solucionado Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo, estad atentos para más porque hay mucho que explicar de este Atlas De hecho, ponedme en los comentarios si hay cosas concretas que queréis saber del evento Y como siempre, espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!